Bueno, nos encontramos el día de hoy en el campus Alitre de la Universidad Gerardo Barrios, donde se está implementando y ejecutando el proyecto de vivero para la producción de 162.500 plantas con fondos FIAES. Acá se están produciendo plantas forestales y plantas frutales nativas, ¿verdad? Son 60% forestales y 40% frutales. La inversión es de 32.500 dólares, la cual se ha hecho básicamente en infraestructura, porque la idea es que este se convierta en un vivero permanente para la producción de plantas. Estas plantas se están produciendo para los procesos de reforestación y restauración de paisaje y ecosistemas del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, las plantas están a disposición del Ministerio. Entonces, la idea es que todas las personas que estén interesadas en adquirir plantas pueden enviar una solicitud al Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio les asigna las plantas y posteriormente ellos pueden venir a retirarlas. Este proyecto nació con el objetivo de, principalmente, generar esta cantidad de árboles, pero también para contribuir al mejoramiento del nivel de vida de todos los involucrados en este proyecto. Se estarían generando una gran cantidad de árboles que utilizaríamos para reforestar la gran parte de nuestro país, El Salvador. Comenzamos con la recolección de semillas. Hicimos una campaña, un semillatón, ¿verdad? Donde se recolectaron gran parte de las semillas que se han sembrado acá. Donde se involucraron a la comunidad estudiantil, a la comunidad, todo el capital humano, el desarrollo humano que se tiene en la universidad. Ahora, reutilizamos una gran cantidad de materiales que se tenían en el campus alitre. Evitamos que estos materiales como madera, como plástico, como láminas que se tenían, las reutilizáramos y las convirtiéramos en semilleros, como llantas. Podemos ver una gran cantidad de llantas que había, ¿verdad? Estas llantas fueron utilizadas como semillero para producir árboles. Entonces, es otro de los impactos positivos. Todos los materiales, los materiales que se utilizaron para la elaboración del sustrato son del campus alitre, ¿verdad? Son especiales del campus alitre. Tenemos bosques, donde tenemos una gran riqueza de materia orgánica que fue recolectada. Tenemos arena de río, tenemos tierra fértil también, que se ha hecho una mezcla de un 30% de 30%, de tal forma que hagamos un sustrato adecuado. Ha hecho un tratamiento de este sustrato. Posteriormente, se contrataron personas, vecinos, mujeres, hombres, que vinieron a llenar bolsas. Posteriormente, se pasó al proceso de la colocación de la semilla para esperar la germinación y posteriormente se le está dando el mantenimiento para llegar a la culminación de la producción de los árboles. En todos los árboles forestales tenemos árboles como conacastes, tenemos moringa, tenemos carreto, tenemos chaquiro, tenemos laurel, se tiene copinol, se tiene morro, almendra, marañón, ¿verdad? En cuanto a frutales se tienen mango, marañón, almendra. Este proyecto es financiado por el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador, FIAES. Nosotros somos ejecutores de la Universidad Gerardo Barrios en colaboración con ellos. Sin embargo, este proyecto se busca de que sea de manera permanente, que convirtamos en un vivero de bastante capacidad acá en la zona oriental, porque igual el vivero tiene una capacidad para producir cerca de 200.000 plantas. ¡Suscríbete al canal!